No puedo creer que dice, no me he marido, 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 me duele tanto el llanto que esto derrama, que se llena de angustia mi corazón, no son por donde sirve, sino el triste ser, no quiero creer a la duda, ni a la llorada, no quiero creer, no me he marido, ellos curan amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, pues puede no hay ricos amarcos más, si yo muero primero, en su promesa, Sobre mi carácter me va a recaer Corregando yo te meto mi sesión Y que como siempre tu y tu querés Y como eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con la tona de alma y el amor del sentimiento Escribiré con mi sangre, con tinta sangre en el corazón Y como eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con la tona de alma y el amor del sentimiento Escribiré con mi sangre, con tinta sangre en el corazón Con la tona de alma y el amor del sentimiento Escribiré la historia de nuestro amor ¡Gracias!